Bueno y estamos de vuelta en el último bloque de Sana Convivencia Escolar Tienes que Vivirle. Estamos con la psicóloga Priscila Carvajal Enríquez. Priscila, antes de irnos quedamos en responder esta pregunta. ¿Qué herramientas se deberían entregar y poner en práctica para prevenir situaciones discriminatorias? Ya, dentro de las herramientas que se consideran obviamente son las habilidades sociales que son las básicas y las habilidades blandas que son la comunicación, la comunicación asertiva, todo lo que corresponde a la empatía, a socializar de manera positiva. Yo siempre pienso que la mejor manera de poder de alguna forma prevenir el tema de la discriminación respecto a los niños siempre es con la empatía. Hacer que los chicos se pongan en el lugar del otro para que ellos puedan sentirse que realmente si ellos hicieran lo mismo que le están haciendo, o sea, que hacen ellos, se le hicieran a ellos lo que están haciendo ellos, por ejemplo, en una situación de acoso escolar o bullying, sería ¿cómo te sientes tú respecto de lo que tú haces con tu compañero? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Te gustaría que te estuvieran diciendo todo el rato que tú eres chico, gordo, diantón o lo que sea? ¿Qué sentirías tú respecto de eso? Posicionarlo en primer lugar frente a la emoción del otro. Luego, también otro tipo de trabajo que nosotros realizamos con respecto a los mismos talleres que estábamos impartiendo es que se hagan cargo de lo que están haciendo en el fondo. Que las personas que, a ver, parte por el adulto también, ¿sí? Y el tema de la imitación y el modelado, ¿cierto? El adulto muchas veces no mide las consecuencias de sus palabras. Y muchas veces no falta la mamá, que es un comentario como de pelambre, de la vecina, de la amiga, ya se tiene un tema. Claro, y le van de alguna manera enseñando. A los niños, que en el colegio replican, pues. O sea, el niño absorbe en su casa, pero en el colegio replica y hace el despliegue de las conductas que de alguna forma él muraba en su memoria en su casa. Entonces, desde ahí, como adulto, hacernos responsables de que nosotros estamos formando niños. ¿Las habilidades blandas, Priscila, se pueden aprender? Por ejemplo, si no te las enseñan en tu casa, ¿puedes tomar un curso para mejorarlas? Es que las habilidades blandas son todas las que nosotros ya poseemos y lo que nosotros hacemos es potenciarlas y fortalecerlas. Ya, pero ¿puede haber un curso para fortalecerlas? O sea, el tema de habilitar talleres constantemente, participar en, no sé, pues, en... Realmente, los establecimientos es parte del día a día y ahora, con respecto a las nuevas leyes, lo están abordando de manera significativa. A ser personas más empáticas, más honestas, tal vez. A socializar positivamente, sí, a ser asertivos en la comunicación, a no... ¿Qué sería ser asertivo en la comunicación? Ser asertivo es poder expresar, ¿cierto? Algo que no está bien dentro, no sé, pues, tenemos que hacer un trabajo juntos y tú no cumpliste con tu parte y, en el fondo, yo considero que tú podrías haberlo hecho bien o haberlo hecho mejor. Te lo digo, te lo manifiesto, sin faltarte el respeto, sin decirte, oye, lo hiciste mal, o sea, me pareció que fuiste súper irresponsable. No, pero decirte, por ejemplo, mirá, yo creo que no hiciste lo que debías hacer dentro de tu parte en el trabajo. Espero que para la próxima te pongas las pilas para que podamos funcionar porque somos un equipo. Tú vas a entender mi crítica de alguna forma, pero no lo vas a tomar como una agresión. Exactamente. Vas a entender que yo también estoy colaborando para que... Y se supone que voy a intentar subsanar el problema. Exacto, pero si yo te lo dijera, oye, súper flojo, no hiciste ni una cuestión, o sea, irresponsable, tú lo tomás inmediatamente como una agresión y me vas a responder de manera hostil. ¿Qué otra cosa nos puedes contar al respecto? ¿Qué otra cosa nos puedes decir, por ejemplo, de las herramientas, cuáles son los ejemplos más frecuentes que existen, por ejemplo? A ver, dentro de los trabajos que hacemos nosotros y el tema de la discriminación, a ver, con respecto a las habilidades sociales, claramente, bueno, el trabajo en la familia, ¿cierto?, que desde ahí parte, uno como adulto, ya sea como mamá o como educadora, ¿cierto?, o como educador, tiene que tener unas pautas, si bien uno vive una vida perfecta de libro en el que yo me expreso, ¿cierto?, y me desarrollo en base a lo que debería ser normalmente lo aceptable o lo aceptado, de alguna forma entender que estamos encauzando, ¿cierto?, estos niños que son niños, o sea, en el fondo son páginas en blanco que se están escribiendo a través de su desarrollo. Exactamente. Por lo tanto, lo que nosotros podemos predicar es con el ejemplo y de alguna forma evitar cierto tipo de comentarios, o emitir prejuicios en base quizás a cosas que a nosotros nos parezcan que no está bien. ¿Por qué? Porque tal vez para nosotros... Como eso de decir, oye, la vecinita no sé cuánto es una cochina, o no sé, o tal vez a veces se escucha decir algo y dice, oye, fulanito le pega a la esposa, y no es tan así tal vez. No entendemos, que por eso te digo, no... Y el niño va escuchando, va diciéndose la idea de que ese vecino es golpeador, o que la otra vecina sí es cochina... Claro, y en el colegio raro raro raro, porque por ejemplo, si en la casa entendemos que nuestra familia, ¿cierto?, tiene este tema de que está telando, generando comentarios que no debiesen ser, ¿cierto?, en el colegio inmediatamente yo voy a atribuir que es positivo eso, que se debe hacer. Inmediatamente yo voy a entender que, claro, mi mamá me lo dijo, o yo escuché a mi mamá entonces así, entonces cuando yo llegue al colegio y me vea, no sé, pues quizás con una realidad, una situación parecida a lo que yo percibí, inmediatamente voy a asociar y voy a emitir juicios que no corresponden. Claro. Y desde alguna forma voy a verbalizarlo, porque de hecho los niños tienen esta facilidad, ¿cierto?, de no tener filtro y decir lo que piensan. Entonces desde ahí parte con que, claro, le sigue el otro y le sigue el otro, y en el fondo se genera todo un tema en contra de uno específicamente, sin tener idea si es verdad que este chico tenía las características que ellos atribuían. Pasa mucho, por ejemplo, con el tema de, lo que yo estoy viendo que se está trabajando en los colegios como modo de herramienta es el tema de la integración, ¿ya?, cuando hablamos de la integración y la interculturalidad, ¿verdad?, hablamos, ¿cierto?, de entender que las culturas diferentes, ¿cierto?, están inmersas dentro de la comunidad evocativa o de la comunidad en general. Y desde ahí tenemos que tener cercanía a ellos, no solamente por un tema de que entendemos cuál es su música, vemos cuál es su artesanía, ¿cierto?, que es lo típico que uno ve, y cuáles son sus características físicas, sino que también conocerlas. Y enriquecernos de ellas, y hacernos parte de ellas también, ¿cierto?, y, no sé, pues vemos en los establecimientos que muchas veces participan en grupos para, no sé, para las festividades distintas, todo el curso se disfraza de diferentes culturas, ¿cierto?, y atribuye todo, y hacen todas unas ferias, ¿cierto?, Sientes que eso va ayudando, ¿no?, Eso colabora infinitamente con respecto a eso. Ahora, igual, hay muchas situaciones en que también, no solamente con el tema de la cultura, sino que también, por ejemplo, el tema de la diversidad con respecto al tema del género, ¿cierto?, si te das cuenta también, el tema de la discriminación entre la mujer y el hombre, ¿cierto?, de manera como en que la mujer es más débil, el hombre es más fuerte, ¿cierto?, en que no nos juguemos nosotros las niñitas que nos juegan porque las niñitas siempre son lloronas, ¿sí? O al revés, ¿no pasa? Sí, también. El hecho que te dicen, no, un hombre llorando que mal se ve, o sea, no puede expresarse. Exacto. Entonces, desde ahí, por eso, el tema del trabajo y la integración. Y parte, por eso, desde la casa, el tema de la segmentación por género, es decir, ya, las niñitas juegan con muñeca y los niñitos juegan con auto. Yo incluso insisto, desde cuando son bien chiquititos, también, crearles pautas para que ellos puedan integrar todo ese tipo de juguetes, por ejemplo. No necesariamente el niño tiene que jugar con auto, sino que la niña también. Y desde ahí parte con que... ¿Y el niño con muñecas? Pero es que no es negativo, porque no conoce otra realidad. Puedes jugar con un muñeco como J. Joe, o como un super... O con una muñeca, pero no significa que el niño vaya a tener una connotación homosexual en el futuro. Ya. ¿Me entiendes? Es parte de integrar que todas las realidades son posibles. ¿Y esto te va a crear un ser humano adulto de qué manera? Con más apertura frente a lo distinto, ¿cierto? Voy a tener ganas de conocer quizás otras realidades que no van a ser de mi entorno más cercano. Y desde ahí voy a tener esta apertura de entender, ¿cierto?, y conocer por qué. Ellos son así, o por qué él es así. Y de alguna forma me voy a interesar por eso. ¿Ya? Y no voy de manera negativa. No voy a tener esta presunción, esta percepción. Priscila, supuestamente una persona que tiene una apertura mental más amplia, ¿es más exitosa de alguna manera en su vida? No sé si más exitosa, pero logra desarrollar a modo pleno todas sus capacidades al socializar. Y al socializar nos hace súper importantes porque de alguna forma igual estamos teniendo esta intervención frente a todos. O sea, en la sociedad, o sea, somos parte de algo, ¿cierto? Y participamos de ella activamente. Yo, no sé, pues participo en grupos, en mi trabajo, ¿cierto?, en como apoderada, qué sé yo. Y desde ahí como me desarrolle me hace, claro, tener menos prejuicios, ¿cierto?, menos percepciones negativas. Porque en el fondo ya acepto la realidad del resto y no interviene en mí. Priscila, para despedirnos, un último consejo. Algo que tú como psicóloga digas, vaya por este camino y usted va de alguna manera a ayudar con un granito de arena a ser menos prejuiciosa a la sociedad, menos discriminadora. A los papás y apoderados yo siempre digo lo mismo. Y trabajando de manera particular como clínica o en talleres, siempre digo lo mismo. La educación parte por casa y desde bien chiquititos. Y chiquititos significa que podamos nosotros crearle pautas a los chicos para que puedan sentirse en el fondo que son parte de la sociedad en todos los aspectos, entendiendo todas las realidades, dándole a entender que ellos pueden, no sé, pues vamos a ir a un lugar donde hay personas diferentes, que el chico que tiene un síndrome de Down no tiene por qué ser un chico enfermo, ¿cierto?, que nació con esas características, que el chico que nació en una situación vulnerable no tiene por qué ser un niño flight, no tiene por qué darnos lástima. Sí podemos ayudarlo y podemos hacer cosas, crear pautas para integrar al chico en la sociedad porque no estamos teniendo niños en burbuja. Son niños que deben, en algún momento, cuando seamos viejitos y nos muramos, son adultos que van a tener que ser responsables de una realidad distinta, que nosotros no vamos a estar. Entonces, dejémosle estas herramientas a los chicos para que se sientan integrados en la sociedad y desde ahí entiendan mejor el concepto de ser todo hermano, por decirlo de alguna forma, ya así como humanista. Gracias, Priscila, por haber estado con nosotros. Bueno, y nos despedimos. Llegamos al final de un capítulo más de Sana Convivencia Escolar Tienes que Vivirla. Que lo pasen muy bien. Cuídense. Chao. 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 Chao.